Música Hola, hoy os voy a hablar sobre las cianoficias o más conocidas como cianobacterias y quien las haya sufrido pues las conoce bien porque suele ser bastante pesadilla para quien las sufre en sus acuarios se las suele tratar como un alga pero en realidad no es un alga, es una bacteria es un organismo unicelular, tiene una apariencia viscosa y normalmente pues se las suele encontrar formando colonias encima del sustrato forman una capa o bien encima de las plantas o cualquier elemento decorativo que podamos tener en el acuario suelen aparecer por varias causas una sería una baja cantidad de nitratos en el agua también la poca circulación de agua, de corrientes de agua en el acuario y también por ejemplo un exceso de fosfatos sobre todo si tenemos escasez de plantas ya sea poquitas o bien ninguna si os encontráis con este problema no busquéis desesperadamente un pez que se coma las cianobacterias porque no existe ningún pez que se las coma porque bueno ya partimos de la base de que no es un alga, es una bacteria y no hay ningún pez que se las vaya a comer hay varias cosas que podemos hacer una es aumentar los nitratos del agua añadiendo nitrato potásico hasta conseguir de 5 a 10 ppm aumentar el movimiento del agua evitando lo posible que quede en zonas donde no haya corriente de agua oscureciendo el tanque durante tres días apagar luces y a poder ser cubrir el acuario y ayuda también los cambios parciales de agua a diario y la limpieza manual ya sea sifonando estas colonias o bien utilizando por ejemplo un cepillo de dientes nuevo lo vamos pasando por donde están las colonias, vamos girando el cepillo, vamos dando vueltas, las vamos atrapando y las vamos eliminando del acuario estos métodos pueden ser efectivos pero también puede ser que pasen semanas o meses y no hayas terminado con esta pesadilla entonces hay una cosa que sí que puedes hacer que es extremadamente efectivo y es la eritromicina, es un antibiótico con lo cual va a terminar sí o sí con esta bacteria puedes pensar que con esto vas a cargarte todas las bacterias nitrificantes pero quizás no tiene por qué porque las bacterias nitrificantes pueden ser de otra especie hay bacterias gram-negativas, gram-positivas y no todos los antibióticos actúan contra todas las bacterias hay gente que ha usado la eritromicina y luego ha hecho la prueba de amonios y le ha salido cero pero bueno, hay que ser cautos con esto y bueno, para esto hay soluciones puedes utilizar por ejemplo las Bubble Biostar que son unas bolitas que contienen millones y millones de bacterias están contenidas dentro de las bolitas con oxígeno con lo cual vienen vivas puede que no sean una estafa como son muchos de los productos que venden en las tiendas que dudo mucho que las bacterias estén vivas o bien puedes pedir a un amigo o un familiar que te den canutillos ciclados y en 24 horas vas a volver a tener una colonia de bacterias nitrificantes estupenda o también puedes hacer lo siguiente si tú tienes tu filtro ciclado pues coges parte de la esponja o coges unos cuantos canutillos y te los llevas a un cacharrito con agua con un difusor, ya lo diré, con un aireador y vas a mantener la colonia hasta que la vuelvas a necesitar en el momento que la vuelvas a poner en el filtro en 24 horas vas a tener una buena colonia de nuevo si dispones de otro filtro que no utilices pues mejor que mejor porque puedes coger tu filtro ciclado lo pones en otro recipiente con agua, sin cloro lo mantienes en funcionamiento y cuando se termine el tratamiento de la eritromicina pues en el filtro sustitutivo le colocas el carbón activo eliminas la eritromicina y luego devuelves el filtro con sus bacterias estupendas y intactas al acuario es recomendable que mientras hagas el tratamiento con la eritromicina mantengas el tanque a oscuras así el tratamiento va a ser mucho más eficaz y bueno, es posible que después de todo este tinglado que habéis tenido que hacer pues la cianobacteria reaparezca porque es capaz de hacer que te subas por las paredes te arranquen los pelos o te hagas el araquiri pero en el mercado hay bastantes productos para tratarlo aunque la eritromicina parece ser de los más eficaces pero sí que he visto un producto que puede que sea bastante efectivo por lo que he leído se llama Blue Exit es de la casa Easy Life y os lo dejo aquí por si lo queréis probar y si vosotros conocéis algún tratamiento que también sea muy efectivo porque lo habéis probado porque os ha pasado y os ha ido muy bien pues os invito a dejarlo en los comentarios os mando un abrazo nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.